Tras un mes de fichar al defensa mexicano Osvaldo Alaniz, el club Getafe de la Liga de España ya trabaja en su posible salida a otro equipo a pesar de que ni siquiera jugó un solo minuto para el conjunto madrileño. Durante la presentación del defensa Ignacy Miquel, fichaje más reciente de los azulones, el director deportivo Nicolás Rodríguez adelantó la salida de Alaniz. Se está trabajando en una posible salida, está claro que tenemos sobrebooking de defensas, concretamente tenemos tres centrales zurdos y está buscando un destino para Osvaldo. Luego de estas declaraciones, el futuro de Alaniz está indefinido, por lo que se espera que en los siguientes días se anuncie el destino del zaguero. Durante toda su carrera, Osvaldo Alaniz jugó en el balompié mexicano para Estudiantes Santos y Chivas y consiguió un total de cinco campeonatos, dos títulos de Liga, dos de Copa y uno de CONCACAP Liga de Campeones. Además, el Júmez mexicano ha tenido participación con la Selección de México en 22 partidos y ha marcado en un par de ocasiones. Notimex.